Ahora me he convertido la muerte, el destruidor. Había que arriesgarse a destruirlo. ¿Será que estuvimos a esto de una destrucción total? ¿Sabías que el uso del peor artefacto de destrucción masiva de la historia quedó en manos de un presidente de los Estados Unidos que ni siquiera había sido elegido por el pueblo y que se llevaba solamente tres meses en el cargo? Te invito mañana a ver nuestro video sobre Oppenheimer, el prometeo americano, aquí en las historias de Adelina. ¡Gracias!